Hola, bienvenidos una vez más a Semana Noticias, en este momento pues nos encontramos en el homenaje que le están realizando al artista que marcó la vida de muchos colombianos, estamos hablando del rey del despecho Darío Gómez, son aproximadamente las 2 de la mañana y van a seguir toda la noche, sus familiares, sus seres queridos y seguidores están llegando hasta el Coliseo de Voleibol que está ubicado en Medellín, muy cerca a la Tanacio Girardot, hay alguien que ha sido protagonista de sus canciones, que muchos crecimos escuchando la letra de Daniela, una de las canciones que más marcó la vida de Darío Gómez y pocas veces tuvimos la oportunidad de conocer a Daniela, esta joven hoy tiene 26 años y nos atiende en exclusiva en Semana, Daniela lamentamos mucho la partida de tu abuelo. Muchas gracias, hoy quiero darle las gracias a todos los fans por apoyar a mi abuelo, por estar siempre para él, quiero que desde el cielo darle las gracias por ser el mejor padre, el mejor abuelo, la persona más humilde, más honorable, más maravillosa que yo pude tener en mi vida. Abuelo, desde el cielo quiero darte las gracias, quiero darte las gracias por haber sido mi ángel, por apoyarme, por ayudarme, por estar siempre para mí, por ser la persona más maravillosa que pude tener. De hecho, Daniela, usted inspiró una de las canciones más famosas de él, ¿se la cantaba? Sí, mi abuelo siempre me la cantaba y cuando yo iba a los conciertos con él, siempre me hacía salir para honorar esta hermosa canción. Hoy la ha escuchado varias veces, esta noche. Sí, y la escucho con la mayor tristeza porque ya ahora tengo dos angelitos en el cielo que me cuidan y me protegen. Él fue su abuelo materno, pero en realidad fue como su padre. Sí, más que mi abuelo fue mi padre porque siempre estuvo para mí, siempre me apoyó, siempre compartió conmigo las mejores experiencias, los mejores momentos. Fue un padre incondicional. Por ejemplo, de esas historias que uno tiene para contar y que siempre se quedaron en tu mente, pues, ¿cuál sería una que digas voy a contar? Tú me decías hace un momento, tengo muchas anécdotas, compartamos alguna de ellas. Me encantaba jugar con mi abuelo parques porque nos hacía chistes, nos hacía pasar momentos maravillosos y lo mejor era que tenía siempre mucha suerte, siempre nos ganaba. Ah, ¿era bueno? Sí, era el mejor. ¿Y apostaban? Sí. ¿Qué ganaba él normalmente? Siempre apostábamos a 20 mil. ¿Era bueno? Sí. Y eran juegos de cinco o seis horas. ¿Usted qué le heredó a él? Yo le heredé la humildad, porque mi abuelo desde siempre me enseñó a ser demasiado humilde y es lo mejor que me ha podido enseñar. ¿Qué consejo le daba? Siempre había que ser una mujer perseverante, salir adelante, luchar a pesar de todas las adversidades y creo que eso es lo que siempre he sido. Una mujer que, a pesar de todas las dificultades que me ha puesto la vida, siempre he salido adelante de la mejor manera. Daniela, ¿siguió la avena artística o a qué se dedicó? No, para nada. Soy administradora financiera. Trabajo en un fondo de inversiones, Banca Valor, por el poblado. Daniela, cuando falleció su mamá, ¿usted se fue a vivir con Darío? ¿Usted vivió con él durante algún tiempo? No, yo siempre viví con mi abuela materna. Con mi abuelo solamente compartía. ¿Se veía enseguido? Sí, nos veíamos. ¿Ese detalle que él le dio que usted no olvida? Todo. Para mí los detalles materiales son muy pocos, muy poco importantes, inaportantes. Compartir con él era lo que más me llenaba mi corazón de alegría. Todo pasó muy de repente. La partida de él fue de un momento a otro, fue súbita, literalmente, como dicen los médicos. ¿Usted qué estaba haciendo en ese instante? Yo me encontraba en mi casa. Estaba preparando la comida cuando me llamaron y me dieron esa triste noticia. ¿Desde ahí no has dormido? No. No hay paz en mi corazón. Se fue un angelito en el cielo y ahora tengo el alma destrozada. ¿Él varias veces habló de la muerte? Sí, él varias veces habló, nos dijo cómo quería que fuera su muerte y así es como lo estamos haciendo, cumpliendo su voluntad. ¿Qué decía él exactamente del tema? Quería que lo enterraran en tierra y quería que le hicieran esto, quería que todos sus fans se despidieran de él. ¿En algún momento lo vio cansado? ¿Lo vio triste? Triste no. Mi abuelo siempre fue una persona muy alegre, siempre nos transmitió toda su alegría, su felicidad. Él fue demasiado feliz, él cumplió todos sus sueños. ¿Y qué le decía a usted? O sea, todos conocimos la historia suya y de su mamá a través de esos tres minutos que dura la canción. ¿Pero él en algún momento se reunió con usted y habló del tema? La verdad, la muerte de mi mamá fue algo que nos marcó para siempre. Escribir la canción Daniela le tomó a él más de tres años porque era tanta la tristeza que no podía. Y yo creo que nunca podíamos hablar de eso porque fue un tema que nunca vamos a superar. Cuando usted escuchó esa canción, por primera vez, ¿dónde estaba? ¿Cómo supo de la existencia de esa letra? Mi abuelo me la mostró para que grabáramos el video porque él quería que yo fuera la persona que saliera en ese video. Y desde la primera vez que la escuché fue demasiado doloroso. O sea, cada vez que yo escucho esa canción me destroza totalmente. Y pensé a eso, usted dijo, sí, yo la acompaño. Sí, porque era un honor, fue su creación y él quería expresar todos sus sentimientos. Y ahí, en esos tres minutos, cuenta la historia de mi vida. Él hace poco, muy orgulloso, la mostró a usted en las redes sociales, ¿no? Después de muchos años. ¿En qué le dijo? ¿Vamos a hacerlo? Y usted se animó de una vez o más bien fue difícil. Es que a mí no es que me gusten mucho las redes sociales. Y él sí, hace mucho tiempo quería publicarme, pero yo no quería. Pero yo, con tal de verlo feliz, lo que él quisiera. ¿Era una abuela alcahueta o no tanto? Era el abuelo más alcahueta que se puedan imaginar. Él, con tal de ver a sus nietos felices, daba todo, todo su vida, si fuera necesario. ¿Faltó algo por decirle? No, yo siempre le expresé todo lo que yo sentía por él. Él sabe que siempre fue mi ángel, ni la persona, mi mayor motor. Yo soy lo que soy por él. Y siempre se lo hacía saber. Era la persona más importante en mi vida y la que más amaba. La que hoy usted ve ahí como él lo pidió, ¿no? Sí, así él lo pidió y así vamos a cumplir su santa voluntad de que todas las personas que lo aman puedan también despedirse de él. Y eso también nos hace felices a todos nosotros. ¿Algo que le quiere decir a los seguidores de él? A los seguidores les quiero decir que las gracias porque sin ustedes mi abuelo no hubiera sido lo que fue el rey del despecho. Una persona que no murió porque es un amor eterno que va a durar para nosotros en nuestras vidas por siempre. Daniela, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con él? Hace 15 días que estuve con él en la pinca, compartí con él, estuve con él. ¿Qué más hicieron ese día? Porque normalmente ese es el recuerdo que más va a perdurar. ¿Qué más pasó ese día? ¿Qué hicieron? ¿Qué le dijo? Ese día hablamos, dijo cómo estaba, cómo se sentía. Tomamos vino, se sentía bien, estaba bien, estaba feliz. Él desde que su familia estuviera feliz y todos nosotros estuviéramos bien, él era la persona más feliz del mundo. Tomamos vino, compartimos y eso lo voy a llevar siempre en mi corazón. ¿Usted es la nieta mayor? Sí, soy la nieta mayor. ¿Cuántos nietos tuvo él? En el primer hogar somos ocho nietos y en el segundo hogar son cuatro. ¿Y él con todos tenía la misma relación cercana? Tenía más relación con los del segundo hogar, pero a todos los amaba con todo su corazón. Mi abuelo tenía amor para todos. ¿Y usted era más como una hija? Sí, porque... de más que yo reemplazaba su amor por mi madre. ¿Qué le decía él? ¿Que se parecen? Sí. Incluso varias veces me llamaba por su nombre. ¿Por equivocación? Sí. ¿Cuándo él lo hacía? No sé que experimentaba. Mi piel se erizaba porque recordaba a mi madre. ¿Me estás a compartir con ella? ¿La recuerdas? Sí, la recuerdo, pero muy poco, porque yo la apenas tenía seis años. ¿Hay que tener alguno y otro recuerdo? ¿Como cuál? Los recuerdo es cuando ella se iba de viaje, llegaba a casa y era el momento más feliz para mí. ¿Hoy se encontraron? Hoy se encontró mi abuelo con mi mamá y eso me hace muy feliz. Muy pronto se encontrarán conmigo también, para no tan pronto, que sea la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que más va a extrañar de Darío? Todo. Todo. Mi abuelo para mí era la persona más importante del ser que yo más amaba. Voy a extrañar su alegría, su motivación por que cada día saliéramos adelante. Todo lo voy a extrañar de él. Daniela, cuando usted se enteró, me dice que fue hacia allá. ¿Quién la acompañó en ese momento? Yo fui a la clínica con Joa, que era su compañera que tenía actualmente. Con él ya llegamos a la clínica. Fue el momento más duro porque yo guardaba la esperanza de que fuera todo una mentira, que todo fuera un sueño. Y no fui así. ¿Allá estaban todos? Sí, allá estaba ya toda la familia con él. ¿La he visto a usted también acompañada de las mascotas de él? ¿Quiénes son? Las mascotas eran su mayor tesoro. Abril y Beethoven son sus perros y mi abuelo los amaba con locura. Esos perritos eran su motivación de día a día. Él se veía en los ojos de ellos. ¿Livían con él y todo? Sí, dormían con él, todo el tiempo estaban con él, los cargaba, eran todo para él. Y acá también han estado acompañados. Sí. Acá también porque el abuelo nos decía que cuando se muriera, por favor, le trajeramos a sus perritos para que ellos vieran que él se había muerto y no que los había abandonado. Es muy duro todo lo que usted describe. ¿Por qué él lo planeó todo? Sí. ¿Pero él pensaba vivir muchos años más o...? Él pensaba. Él nos decía que tenía mucha salud y que él iba a durar muchos años más. ¿Quién lo aquejaba? No. Nada. Mi abuelo estaba bien, era una persona alegre, con mucha salud. Por eso estas noticias nos tomó por sorpresa. Daniela, ¿la canción que él escribió a usted es la canción favorita suya de él o hay otra? No, pues obviamente me encanta Daniela, pero me trae mucha tristeza. Mi canción favorita es Nadie es Eterno, porque refleja todo el dolor que yo sentí al perder a mi madre y ahora al perderlo a él. ¿La cantaba? ¿La canta? Sí. Yo me sé todas sus canciones. ¿Canta un poco? Era la fan número uno. Canta un poco. No, no soy buena para eso. Pues bueno, ustedes acaban de conocer a Daniela. Daniela, muchas gracias por atendernos en un momento tan difícil. Yo creo que, al igual que muchos colombianos, toda la solidaridad con usted y pues vamos a seguir acompañándola. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por estar siempre conectados con Semana TV. Y recuerde que este homenaje a Darío Gómez, usted lo vive de primera mano en Semana TV. ¡Suscríbete al canal!